El sabio indica al cielo, el tonto mira al dedo Yo miro solo por los pocos que a mi lado estuvieron Todo en mi calor a la gente que quiero No exagero cuando digo que por ellos mato y muero Soy de esa generación desmotivada Que le preguntas como estas y no te dicen nada Le quitaron la sonrisa, la inocencia, las ganas Le cortaron las alas y eso no mola Como hongora, una góndola en Venecia Aquí muchos tienen primo y pocos aprecian Esto va para todos esos necios y necias No me ponen precio porque este no negocia Y me hace gracia porque van de mafia De niños malos y en un par de años se atrofian Solo ante el cuaderno, poli y un clipper Tú te levantarás cuatro veces a por el tipex Yo en mi burbuja o en mi niebla de alquitrán Un moden solo saco y pienso en aquellos que se van En cada puta letra pongo sentimiento Así que deja la libreta si no te sale de dentro Grandes planes y verdades como templos Después de tanto llanto, como estar contento Lo pregunto, el difunto se queda en intento Carpe diem no porque pienso en todo momento Que asimilen, que para hacer vaciles No se usan rimas fáciles, que parecéis imbéciles Tiempo al tiempo, así que estate al tanto Tanto tonto suelto que estoy harto Atento, todos los días ante el agobio del folio Estos ranos, las mariconadas que canta tu novio Soy la línea entre el amor y el odio Mis líneas curan lo que me dolió Yo paso del podio Eh, en el vargo Si queda en el moro